Saludos. Hoy os queremos presentar el eucalipto. La acción de sus hojas es desinfectante, ayuda a espectorar, dilata los bronquios, calma la tos, hace sudar y baja la fiebre. Es recomendable en catarros, bronquitis y asma. También baja el azúcar en la sangre. Se usa además en inhalaciones para los trastornos respiratorios. El carbón de su madera se utiliza con éxito en las intoxicaciones por su notable efecto absorbente de tóxicos. Bueno para colitis, diarrea, fermentaciones intestinales, siendo capaz de absorber toxinas intestinales producidas por gérmenes patógenos. Josenea, del campo a la taza.